Hemos coordinado los trabajos desde la unidad de puesto avanzado de emergencias, tanto a niveles del estado de la Generalitat Valenciana, con la policía local y con todos los medios del Consorcio Provincial de Bomberos, con un objetivo principal que es salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas. El incendio desgraciadamente ha estado muy próximo al casco urbano de la VAI y el objetivo prioritario de todos ha sido intentar que ninguna vida pudiese correr peligro. Con esa premisa, afortunadamente, el trabajo con 15 medios aéreos y con todas las brigadas desplazadas de todos los parques de bomberos de la provincia, con el 100% de recursos del Consorcio al servicio de este incendio, pues hoy podemos hablar de una situación que ha mejorado respecto a la que nos encontrábamos a primera de la tarde y que permite al menos garantizar que el casco urbano de la VAI y el casco urbano de Alfondeguilla no corren peligro.